¡No! En lugar de definir de primeras, tío, lo que hago es... He hecho el tonto, he hecho el tonto. ¡Toma! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡No importa! La he cagado en la última jugada, pero ahí la enchufo. Es que lo que quería hacer era, en lugar de enchufarla de primeras haciendo la vaselina, que era lo más lógico e iba a ser gol, he intentado hacerme el sombrerito para rematar de chilena, pero es que se me va la cabeza.